Buenas mi gente que tal como estan? Como estan? Estan pasando el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Espero que les guste y sean todos bienvenidos y vamos a comenzar hoy Les comento que vamos a ir a comprar un drone con Así que bueno vamos a entrar a la tienda, espero que les guste, sean todos bienvenidos Nuevamente nos hemos dado la tarea de ahorrar más o menos unos 4 meses para este drone El drone es el DJI, bueno esta es la marca DJI, el modelo FPV Así que vamos a entrar por el, vamos a comprarlo y a ver que tal nos va Alla adentro la tienda en la tienda, así que síganlo hermanos Así que vamos a entrar amigos, porque hace mucho frío acá Y chequen los caminos, estamos llevando aquí a la área de drones Estamos subiendo todos los modelos Y el que nosotros queremos es este, chequen este, esta chiquitito amigos, este es el FPV Tiene un precio de mas o menos unos mil dólares ahorita en este momento Y tenemos uno más aquí, solamente que este es acuático, obviamente para la verdad Este si mira chido Aquí nuevamente el drone que queremos Y ahorita lo vamos a ordenar, mientras tanto quiero enseñarles mas o menos como es la tienda Para que vayan conociendo mas o menos que hay Aquí pues tenemos Aquí tenemos cosas de De la marca Wopro Muy buena, también se las recomiendo bastante Una cámara de Wopro en este momento Tiene un precio de mas o menos Aquí tenemos la 8, la 9 y la 10 Nosotros tenemos la 9 amigos Y la 10, esta tiene un precio de 450 dólares Dejen que enfoque Ahí esta, 450 dólares Y esta tiene un precio de 350 Chequen esta pantalla también Esta si es una pantalla pantalladora 82 pulgadas 4K Samsung La serie La serie es la serie CU En su precio 1100 dólares También tenemos esta Otra pantalla 8K amigos Igual 85 pulgadas Esta tiene un precio de Ya esta un poco mas elevada 5500 dólares Una es de la marca de LG La que he mirado que esta muy buena Esta amigos, la C1 Esta de acá abajo O de acá arriba Esta de 75, 77 pulgadas Tiene un precio de 2,900 dólares Esta de 65, 1700 Bueno, 1800 Esta un poquito caro amigos Esta muy elevado Y bueno, aquí ya llegamos A lo mas top de la top Los Sony Honestamente yo quiero esta amigos Esa, la X90J La de 75 pulgadas Tiene un precio de 1600 dólares La verdad que esta muy bien Y tenemos la de 65 pulgadas Que tiene un precio de 1200 dólares Se ven exactamente iguales No se si se alcanza a ver En la pantalla O en la cámara Pero Se ven muy, muy, muy parecidas Pero nosotros queremos esa de arriba Y aquí ya tenemos lo mas pro De lo pro La X La A80 La A80 Y la A90J Wow, esos ya son cool Están super delgaditas amigos Miren, chequen esto A ver si se alcanza a notar Lo delgadita que es Esta mas grueso mi dedo Que Que la pantalla Esta genial Y lo mas perro Y esta es la mas perra amigos La Z9 La Z9 Es de un precio de 2,900 dólares Solamente para 65 pulgadas No, 77 pulgadas 3,000 dólares Las chicas A Yo me conformo la verdad Con esa de allá De 2,000 dólares Amigo Harvey Y bueno y ahora te vamos a llamar a un este A un trabajador Para que nos den a ayudar Ahí esta el drone Chequenlo Vamos a pedirle a ver que tal Esta Vamos a comprarlo Y vamos a sacar el billete amigos Aquí tenemos el dinero Chequenlo Más o menos nos ha costado ahorrar Más o menos unos 4 meses Desde el mes de noviembre Que yo lo quería Entonces ya Más o menos Vamos a ahorrar Aquí pues tenemos el precio Miren El precio es de 1,000 dólares exactos Supuestamente vale 1,300 Pero vale Pues 1,000 dólares Lo que vamos a hacer Es que vamos a ponerle Un tipo de aseguranza Porque la vez pasada Tenemos el drone El Magic 2 Pro Se nos estrelló Lo mandamos a reparar Pero Resulta que Pues el seguro Se había acabado como un mes antes Entonces tuvimos que pagar Yo tengo un laptop Ya hicimos el video también La MSI G66 Rider Se me quebró Por alguna razón A la mitad Literal Y la manera de reparar No me cobraron nada Tiene un deducible Entonces ese deducible Pues ya lo Lo redujeron De nuestra garantía ¿Verdad? Pero todavía tenemos Una garantía Más o menos de unos 2,000 dólares Que es el precio de la computadora 2,500 exactos Entonces Solo nos quedan como 2,000 Pero ahorita vamos a comprar el drone Está muy bonito Está muy chido amigos Entonces ya robamos Más o menos Como unos 4 meses para él Vamos a hacer el Unboxing rápidamente Y vamos a hacer el review Para que A ver que tal Lo vamos a equipar Para el canal Para hacer el trabajo Algo que nosotros nos dedicamos A hacer videos de 15 años Bodas Y eventos así sociales Entonces pues vamos a divertirlas A ver que tal Esta Miren Hay diferentes tipos de cámaras Aquí pues Lentes Las cámaras La que nosotros tenemos La FX3 de Sony Igual hicimos ya un unboxing Un pequeño review Tenemos varias cámaras Otra La que ya bueno Recién salió Es la La A7R4 Las zonas de Apple Tiene su zona exclusiva Todo esto A ver los iPhones Hasta el más perro es este El iPhone 13 Pro Max Este tiene un precio De De Tienda en mil dólares Mil cien dólares Bueno antes mil cien Ahorita mil dólares Está chiquito Iphone Iphone Bueno no puedo quitar Le damos los demás Estos son mil dólares Unos 20 mil pesos Pero A lo que yo investigue Esta cosa está como en 30 mil pesos mexicanos No sé si era por los Por los impuestos Por la exportación Por yo que sé no Aquí tenemos las cordas Para los Apple Watch Aquí tenemos este Apple Watch Eso no me gusta La verdad se sacaba la batería muy rápido No se los recomiendo Tenemos los Los Airpods Los 3 Airpods Airpods 3 Tienen un precio de $199 Los Pro $170 Estos son bien chidos De verdad se los recomiendo bastante Mi hermano Que es el señor productor Tiene una como esta Este tiene un precio de Aquí lo podemos ver Aquí está Bueno aquí se ve $1,800 dólares Core i7 16 de Ram Pantalla Full HD No es ni 4K No me gusta mucho la verdad Ahí Tenemos esta iMac de 21 pulgadas Tenemos un precio de $1,250 dólares No, espérense $1,700 Entonces esta de acá vale más Error estable $1,200 dólares amigos Unos laptops Esta es la Apple Core La Macbook 13 De 3 pulgadas Versión $1,150 Tenemos esta otra Macbook Air $1,150 también Esta es la misma también Entonces ahí está Chequen ¡Cállese y tome mi dinero! Y listo amigos Hemos completado la misión De vener por nuestro don Adiós señor de Best Vice Un gusto conocerte Nos vemos en el próximo video Nos van a atropellar amigos Buenas buenas mi gente Estamos nuevamente aquí en el video Vamos a hacer un unboxing De este drone Es el de la marca DJI FPV Combo Aquí está el drone En la parte de abajo Vamos a ver que trae información Vamos a voltearlo En la parte de abajo Tiene igual La marca En la parte de atrás Un poco de información Y vamos a ver Que más hay En la parte de abajo Rápidamente Vamos vuelta Esta información Para que la chequen Así que Vamos a abrirlo Con nuestro grandioso cuchillo Nuestra espada Z Vamos a comenzar De este lado a ver Estoy muy contento Porque les comentaba Que habíamos ahorrado Cerca de unos Cuatro meses Para comprarlo Tiene un precio De mil dólares Y bueno Los fuimos a comprar El día de hoy Hicimos el video Ya en el video Vimos como es una Una tienda de Best Buy Aquí en los Estados Unidos Vimos como es la tienda Y vimos un recorrido Para los Para los que venden En la tienda La tecnología Y los artículos Al revés Así amigos Así va Chequenlo Uno, dos y tres Listo Aquí está amigos El drone Lo tenemos Para todos ustedes Vamos a ver que trae Rápidamente Trae primero aquí El visor Este es el visor De realidad virtual Una realidad Como será Augmentada virtual De primera persona Por acá Este es el chido El perrón El drone De fpv Vean Chequenlo Vamos a servir Más la cámara Para que lo puedan ver mejor Listo Ahí están amigos Está súper chiquititos Una cocinadita amigos Cabe en mi mano La parte de arriba Por la parte de costado Por la parte de enfrente Por la parte de abajo Aquí pues tiene su protector Para la cámara Ahora solamente Vamos a hacer el unboxing En otro próximo video Vamos a hacer este El review La prueba Vamos a manejarlo Que vuele un rato Y vamos a ver Que tal Queda el test De la cámara también Vamos a ver Como está en la caja Creo que es todo Y el control Y esto es el control Con su antena Las palancas Y bueno Aquí en la caja Supongo que deben venir Lo que son Las palanquitas Para el control Aquí vienen Lo que son las hélices Para ponerlas Listo Tenemos otra caja más Vamos a ver que trae Más hélices de repuesto Trae dos paquetes Bueno dos cajitas Así iguales Aquí En esta parte Aquí es el que trae Lo que es el cargador Vamos a verlo para que lo vean Aquí ya para finalizar Tenemos Un cargador más Que supongo que es para el Visor Tenemos este Que es un Que es Ah es la cinta Para el Para los Lentes O los dragos O el visor Este Tenemos el cable Igual a la corriente Con el cable USB Y Es todo Más herramientas Para ponerlo Y por último Tenemos este lado Un pequeño protector Color verde Este va a ir montado Aquí En la parte de arriba Del drone Así que Vamos a ensamblarlo Todo rápidamente Y ahora te enseño Como va a quedar Lo que nos hacía Y ahora te ponen Descubre Lo que nos hacía Gracias por ver el video.